Bueno chicos, en el viaje de hoy nos trasladamos hasta el archipiélago volcánico de Hawái para ver a una gamba que no es nada más ni nada menos que la gamba Superman. Esa gamba que es capaz de vivir decenas de años y que sobre todo no hace la fotosíntesis como muchos de vosotros creéis. Así que vamos hasta allí, nos trasladamos porque son primas lejanas de estas gambitas pero mucho, mucho más adaptadas al medio agreste donde viven. Vamos hacia allí y lo vemos. Buenos días gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy tenemos, os presentamos, aunque ya muchos la visteis aquí en el canal, a la gamba inmortal, a esa locaridina rubra, a esa gamba proveniente de Hawái, de ese archipiélago volcánico tan bonito en el que nunca he estado pero espero estar en algún momento buscándola en su hábitat natural. En fin, este vídeo viene motivado por un simple comentario que bueno, disculpad la ignorancia, yo la verdad es que hay ciertos comentarios que no los entiendo, entiendo la ignorancia de las personas pero no entiendo su necesidad de hacer el ridículo. Salseazo del bueno. Mirad el comentario, o sea, lo dejo ya por aquí así, buen comentario, que se vea, que se vea en grande. ¡Pero qué dices! O sea, estas gamba hacen la fotosíntesis. Y nos quedamos tan bien, le metemos una pata a lo que viene siendo toda la biología, a lo que viene siendo la historia de evolución y ya está. Y nos quedamos tan a gusto, supongo que se habrá ido a acostar después de eso y se estará durmiendo a pierna tendida porque son cosas que no entiendo. O sea, ¿vas a venir tú a mí a decirme que estas gamba se hacen la fotosíntesis? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Vamos a ver, vamos a hablar de la gamba inmortal, de la gamba que vive prácticamente como una persona adulta en la edad media. O sea, la esperanza de vida en la edad media cuando eran 34 o 35 años más o menos. Y a lo mejor me estoy pasando. Estas gambas, se han datado gambas de más de 20 años. O sea, si una gamba de estas está bien, te aguanta 20 años fácil. ¿Qué pasa? Pues esto es muy polémico, muy polémico estas gambas. Estas gambas se van a conocer por el tema de las ecosferas, de las biobolas, de los ecobotes, como los queráis llamar, estos que nos venden esta... Yo hice un vídeo hace ya tiempo, esa biosfera, esa ecosfera de la NASA. Así lo llamé. Bueno, y suscitó mucha polémica. De hecho, yo la cogí, la abrí, guardé las gambas. Que, por cierto, las tuve hasta hace poco. No sé qué pasó con ellas. Creo que se las lleva algún compañero local. No lo sé. El tema es que probablemente volvamos a tener una gamba. Porque hay que dedicarle un vídeo a estas gambas, a estas bestias pardas de la adaptabilidad. Porque son unas gambas que si duran tanto y son tan propicias para que la gente las utilice, estos fabricantes las utilicen para esos biobotes, son precisamente por cómo son y por cómo se han hecho a sí mismas. Y no, te voy a decir ya, que estas gambas no se alimentan del aire, no se alimentan de la nada y no, no hacen la fotosíntesis. Obviamente, eso tiene que quedar claro desde ya. Y es que es un comentario que he recibido ahora, pero que sé que mucha gente lo piensa porque más de una vez me han hecho el mismo comentario. Estas gambas se alimentan por la fotosíntesis, hacen la fotosíntesis... No, 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 chicos. A ver, para que nos quedes claro, una biosfera de estas que venden, con la gambita dentro, es un sistema cerrado, controlado, en el que se mete la cantidad justa de gambas, estas gambitas que se meten, estas alocardinas rubras, suelen ser generalmente todas hembras para evitar que proliferen, para evitar que críen dentro y se altere el ecosistema que se cree ahí dentro, falta de alimento, acaban muriendo gambas, se desestabilice todo y se nos vaya el carete. ¿Vale? Estas biosferas se crean con una cantidad justa de agua, con una cantidad justa de sal, con una cantidad justa de alimento y con una cantidad justa de decoración para que dentro de esta biosfera, gracias a la acción simplemente de la luz indirecta que reciben, a veces luz directa, se lleguen a crear ciertas películas, biopelículas, biofilmes, o bien pequeñas películas de alguitas que son precisamente de las que se alimentan estas gambas. Estas gambas son súper curiosas. ¿Por qué? Porque son capaces, literalmente, de no alimentarse durante mucho tiempo, ¿vale? Estamos hablando de semanas o meses. ¿Qué pasa cuando no se alimentan? Que son capaces, pues precisamente, de autoalimentar, o sea, de autocomerse, ¿vale? De autofagocitarse, en fin. No lo sé. Van reduciendo tejidos, van reduciendo el tamaño y la gamba, pues aguanta sin alimento. ¿Qué pasa dentro de estas biobolas? Pues precisamente eso, que el alimento escasea y son capaces de, con esos pequeños crecimientos de algas que afloran gracias a la luz del sol, pues son capaces de alimentarse y de aguantar tiempo. ¿Cuántos suelen aguantar dentro de estas ecobolas, ecoferas o como se llamen? Algunos fabricantes dicen dos años, otros cinco años, en fin. En función de cómo las cuidemos, nos aguantarán más o menos desde una semana hasta, pues eso, dos, tres, cuatro, cinco años. Pero esto es una crueldad. ¿Por qué? Porque estamos literalmente reduciendo una esperanza de vida de 20 años, en buenas condiciones, incluso mucho más, a dos, tres años. Eso no te recibo. Entonces, para que nos queden claros, son unas gambas que están adaptadas a vivir, literalmente, viven en pequeños charcos, en pequeñas formaciones acuosas, que se forman por el efecto de la lluvia, la filtración del agua del mar y demás. Esos charcos suelen generar o suelen generalmente estar compuestos de aguas salinas que pueden variar en función de la cantidad de lluvia que reciban, en función de la cantidad de agua de mar que reciban, desde el 3% de salinidad hasta el 35% de salinidad, lo cual es una bestia parda en cuanto a adaptabilidad de estas gambitas. De hecho, pueden llegar incluso a vivir en agua dulce, reduciendo, eso sí, mucho su ciclo vital. Para que veáis un poquito cómo es esta gamba, pero es que ahí no se queda la cosa, es que ahí no se queda la cosa. Es que esta gamba es capaz de soportar temperaturas que varían entre los 10 grados de mínimas hasta temperaturas que superan los 35 grados. O sea, imaginaros una pequeña explanada de lava volcánica en la que se forman pequeñas oquedades donde se queda atrapada agua, pues ahí viven estas gambitas y cuando el sol aprieta, en temporadas cálidas, cuando el sol aprieta, esa roca oscura, esa roca rojiza, esa roca negruzca, típica de una roca volcánica, se calienta mucho y ese agua pues llega a estar incluso, pues eso, unos 35, 36, una locura, ¿vale? Prácticamente ningún animal de los que tenemos en nuestros acuarios soporta esos amplios rangos de temperaturas, esas amplias varicaciones y esta sí lo hace. Esta hace soportar periodos de hambruna brutales. Esta gamba es increíble, pero no, no hace la fotosíntesis, no es un Pokémon, ¿vale? Entonces, yo creo que ya más o menos nos queda claro. Ahora bien, sí o sí, para que la gamba esté bien y si la queremos tener en nuestro acuario, necesita agua salobre, ¿vale? Un agua que tenga una cierta concentración de sal. La proporción, yo las he tenido en torno a unos 900 y pico de salinidad, no lo sé. También con menos, también con más. Lo importante es darle siempre unas condiciones óptimas, unas condiciones estables, no estar variando y demás porque eso va a bajar mucho esa esperanza de vida. ¿Me gustaría hacer un proyecto con esta gamba? Sí, yo las saqué, las colocamos en un pequeño acuario, pero al final no las vi. Eran todas hembras, no se reproducían, eran cinco gambas en un acuario de 30 litros. Prácticamente no se veían, por eso desistí de ese proyecto y se lo acabó pues eso, llevando el compañero. Bueno, ¿me gustaría tener un proyecto? ¿Me gustaría pensar en algo? Obviamente sí, me gustaría, me encantaría porque son unas gambas, literal, que son increíbles. Pero claro, si me compro una cobola, saco todas y son todas hembras, como suele pasar precisamente por lo que os he comentado, pues no mola. Pero bueno, eso ya, cositas aparte. Pero sí, quería dejar claras ciertos aspectos de estas gambitas porque se utilizan para esos proyectos, porque son perfectas. No se pueden utilizar en proyectos de aguas dulces porque estas gambas, de forma natural, en su hábitat natural, viven mucho mejor y durante más tiempo en aguas salobres que en aguas dulces. ¿Se pueden mantener en aguas dulces? Sí, vais a encontrar un montón de guías que os digan, no, podéis vivir con pequeños peces. Dejaros de leche, si queréis unas gambas sanas, unas gambas que duren mucho tiempo, aguas salobres. ¿Vale? Rasgo de temperatura, así que aquí ya da lo mismo. Obviamente la temperatura ideal para estas gambas, como para muchas otras, son unos 24-25 graditos. Y sobre todo, no quieren prácticamente corriente en el acuario, viven en charcos. En esos charcos no hay corriente, prácticamente se renueva el agua con la lluvia y poquito más que le entra, ¿vale? Y pequeñas filtraciones que bueno, sin más. Entonces no requieren una corriente de la leche. Quieren estar tranquilas, quieren vivir con un metabolismo muy, muy, muy relajado. Que es gracias a eso también por lo que viven tanto estas gambitas. Y sobre todo, cuanta más luz reciban y de mayor calidad sean, y sobre todo la alimentación, mayor van a tener ese color rojizo, ¿vale? Si tenéis gambas, o habéis tenido gambas, o tenéis peces y sois un poco observadores, cuando encendemos la luz en un acuario, los peces tienen tonos apagados, las gambas tienen tonos apagados. ¿Esto por qué es? Pues porque el pez cuando duerme, pues está relajado, todo se relaja, y pues no hace falta que saque ahí los colores ultra brillantes. Sin embargo, cuando recibe cierta radiación, pues ya sí que empiezan ahí a ponerse a tope. Pues con estas gambas igual, cuanto mejor sea la alimentación y la iluminación, pues más rojitas se van a poner. Pero no, no es porque hagan la fotosíntesis. En fin, quería dedicarles un pequeño espacio a estas gambas todoterrenos, son unas gambas que son una pasada, no están muy extendidas porque son pequeñitas, hay que montarles proyectos de salobre, pero no me cansaré de repetir que es una gamba increíble. El Oncogoblin no es un Pokémon, no es un avión, no es Superman, es Alokaridina Rubra. O Papa, ¿cómo se llama? No sé, lo llaman así en el archipiélago, un nombre así curioso. O Pae Hula, como veis ahora en pantalla. Y así se llama nuestra gambita, y así nos vamos a ir despidiendo del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os hayan parecido interesantes todas estas curiosidades sobre esta gambita. Es una gamba súper chula, me encanta, pero no os recomiendo, insisto, que os compréis estas ecoferas, porque al final es una forma de proliferar y de promover ese maltrato animal. Si queréis tener gambas, tenerlas también como están estas, montarles sus pequeños ecosistemas donde van a estar perfectas, y ya veréis cómo os van a mostrar sus coloridos a tope. Pero no, no hagáis esas cosas, no hagáis esos experimentos, porque al final no mola nada. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas las notificaciones, y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí, en Casa Acuarios 4K. Hasta entonces, sé felices chicos. ¡Adiós!